Las hay desde $8 pesos hasta $40 pesos. Su variedad de colores y tamaños nuevamente las ha puesto en el mercado para sustituir a las de plástico. Sí, estamos hablando de las bolsas para el mandado que hace mucho tiempo fueron desplazadas y hoy nuevamente toman su lugar en los hogares. Se ha aumentado un poquito la demanda porque ya muchos ya no quieren usar la bolsa de plástico, la delgadita, entonces ya en las bolsas les vaciamos como antes. Entonces, ahora sí que se llevan su mercancía sin bolsa. Estos artículos que por años acompañaron cada salida a realizar las compras de las amas de casa, hoy se pueden adquirir en diferentes precios. Pues hay desde $15, de $8, de $25, de $35, $40 pesos y todas han jalado bastante. Ahorita, ¿cuál se llevan más, este material o el de costado? Este material, porque este por ejemplo dura de 10 a 20 años. Inclusive hay canastas, bolsas de costal y una variedad de diseños adaptados a las necesidades de las amas de casa modernas. Que reciclen sus bolsas, que las ocupen y que compren estas que son más duraderas.